Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando La rica danza, baila la danza La rica danza, baila la danza Mi vecindad tiene un gallito, mi vecindad tiene un gallito Con la gallina, el gato quiere, vamos a la danza Ay, con la gallina La gente quiere el sabor Las señoritas cuando se casan, las señoritas cuando se casan Por la mañana, y por la tarde Toda la noche, no les aburre Esa mujer ya epipoteada, esa mujer ya epipoteada Pero le canta, con los amigos Y los vecinos, gozando, la danza Mi abuelito con mi abuelita Mi abuelito con mi abuelita Ya llevo varios años En tal vez ahora No pares, pincho No pares, sigue, sigue, sigue Las mariposas reconegando Las mariposas reconegando Vení para acá, mi amor Vamos a mi abandamiento Suki, su suki Hoy sí, amor Los vigilantes son las muchachas Los vigilantes son las muchachas A medianoche Deja de turno Toda la noche Baila la danza Las enfermeras Con los doctores Las secretarias Y contadores Toda la tarde Cuando se fue A la salida Baila la danza Gatip, gatip Gatip, gatip Gatip, gatip Gatip, gatip Gatip